Entonces, vamos a trabajar con el, vamos a aprender cómo hacer diferentes tipos de procesos, preprocesados a la data, que aumentan en buena cantidad el performance de los modelos, entonces lo primero que vamos a ver es cómo hacer imputación de datos, la imputación de datos nos referimos a cuando tenemos datos faltantes, esto tiene que ser de las variables predictoras, si no tenemos datos del output, de eso no podemos hacer nada, ahí no tenemos entrenamiento, no hay supervisión, entonces por eso no, en ese caso tenemos que sacarlo, Ahora, la primera imputación que vamos a aprender es el de la mediana, prácticamente lo que hace es agarra todas las, todas nuestras variables predictoras y donde hace falta data sustituye por la mediana, así de fácil, esto es muy bueno cuando son datos que faltan aleatoriamente, De repente, por alguna razón no se registró el valor, tal vez el que tomó la encuesta no lo tomó, o simplemente un maldedazo hizo que no se cargara, o hubo un poco de pérdida de información, en ese tipo donde es aleatorio el que no hay una NEA, la imputación por medianas es muy buena, ¿verdad? Lo bueno de esto es que nos lo mantiene, la imputación la mantiene durante todo el proceso del modelo, entonces cuando nosotros hacemos un predict, no tenemos que hacerle la imputación a la nueva data, ya va adentro del modelo la imputación, entonces agarra la data, imputa y la mete a el modelo de predicción, nos ahorra todo este trabajo también, Bien, entonces para entender un poquito cómo funcionan las dos tipos de imputaciones, vamos a agarrar el dataset de CARS, MT CARS, carguémoslo con data MT CARS, nos lo carga memoria y lo podemos ver así entre nuestras variables, setiamos un SIDA en 42, y le vamos a agregar NA's aleatoriamente al dataset para poderlo ver, porque el dataset no tiene NA's, entonces lo que estoy haciendo es un sample de 10 números aleatorios, para usarlo como índices, y en la columna de horsepower le estamos metiendo NA's, ¿está bien? Otra cosa que es importante para la imputación es separar, aquí si hay que separar, todas las X y todas las Y, porque si no le aplica las imputaciones también a la Y, nosotros queremos que la Y no esté imputada, queremos que salga el valor que es, con las X, con las X no nos importa, pero con la Y sí es importante, entonces separo, como ya sé que lo que quiero predecir son las mías por galón, el miles per galón, esa es la primera columna, entonces estoy quitando la primera columna y todas las demás van a ser las variables predictoras, por eso le estoy poniendo MT CARS, guión bajo X, y en la Y me estoy quedando con miles per galón, entonces si vemos MT CARS, guión bajo X, horsepower, vemos donde están los 10 NA's aleatorios que creamos, ya lo vieron, entonces ahora vamos a imputar, en este caso vamos a usar la función de preproces, preproces, le vamos a decir que el data, el data set que queremos imputar es MT CARS, guión bajo X, y el método de imputación es el median input, para hacer la imputación tenemos que usar la función predict, porque lo que hace es que crea un modelo, y le tenemos que decir, cuál es el tipo de imputación que vamos a hacer, que sería el que ya está grabado aquí en MT CARS, guión bajo impute, y qué data set es el que queremos imputar, en este caso MT CARS, dense cuenta que MT CARS tiene todos los valores, entonces imputa los que hagan match con los nombres de las variables que están en la imputación, los demás los ignoran, y armé un data frame para que veamos la imputación, donde puse en la primera columna la imputación, y en la segunda columna los datos originales, entonces se dan cuenta donde había un NA, nos puso 123, en todos los NA's, NA 123, si vemos otro, aquí habían 1, 2, 3, 4 NA's, nos puso 123, 123, rellena los NA's con 123, eso es importante porque algunos modelos, cuando le metemos NA's, no caminan, y si nosotros le sacamos los NA's, le quitamos información de otras variables que sí están, entonces lo mejor es imputar. Está claro cómo funciona la imputación por medianos, el otro tipo de imputación que tiene, es el que usa el CANIR SNABLE, lo que hace es ver qué valores tienen los vecinos del punto, y le asignan un valor en función de los vecinos. Este es muy bueno cuando los datos que faltan no son aleatorios, es decir, si tenemos un sensor y deja de funcionar durante 5 minutos, no es aleatoria la pérdida de información, si no es porque el sensor se arruinó durante un tiempo, perdió conexión, en ese momento la imputación por medianas no funciona, da error, o sea, no da error, sino le mete bui a la información, porque toma lo de los otros sensores para ese sensor y de repente se está en otro lado, entonces lo mejor es que busca qué otras mediciones ha tenido el mismo sensor, porque es vecino de él mismo, y ese es el valor que le pone. Por ahí va la idea de cuándo usar este tipo de imputación. ¿Y si uno saca el modelo y predecir? Exacto, lo que hace es predecir el valor en función de qué valores tienen sus vecinos, ¿ya? Si fuera de dos variables es bien fácil verlo, porque uno dice, está este punto, ¿no? Que yo no tengo información, qué otros valores tienen de la variable faltante, los que están alrededor y ese valor le da un promedio de esos valores, eso es lo que hace, ¿no? Entonces nos ahorra el armar el modelo, lo hace todo esto. El camino es el mismo, le decimos que haga la imputación de mtcars-x, el método es knn-impute, lo pasamos por la función predict y ahora hago el data frame. Algo que tiene, que no se me olvido decirles, es de que el candido snaver automáticamente le aplica escala al modelo. Lo ajusta, lo centra en cero, ¿verdad? Y lo reduce, ¿no? Por eso es de que van a ver aquí, no el valor verdadero sino el valor ajustado. ¿Es claro eso o no? Se podría hacer para, se podría hacer porque como sabemos cuál es la medida y la varianza, ¿no? Pero realmente no es algo que nosotros queremos hacer. Porque a nosotros nos interesa la variable de output. Lo que pase con las de input nos interesa en los más mínimos, ¿sí? No necesitamos que sean exactamente esos valores. Pero aquí se ve que hizo la imputación. .39 para este NA, dense cuenta que para este NA le puso otro valor. Porque tomó valores vecinos, ¿no? No utiliza el mismo. Si vemos aquella racha de NA que tenemos, cada, por ejemplo, a estos dos les dio el mismo valor. Probablemente están vecinos. Pero a estos dos les dio valores diferentes, ¿ya? Entonces esos son los dos tipos de imputación. Realmente la imputación no la vamos a hacer a mano. Perdón. No la vamos a hacer por separado. Si no la podemos meter de una vez dentro de la función de trade. ¿No? Y es como aparece aquí. Exactamente lo mismo. Estoy otra vez agarrando el dataset de CARS. Estoy seteando la semilla en 42. Estoy ingresando otra vez aleatoriamente 10 NA. Estoy separando en Y y en X nuestra data, ¿no? Estoy seteando el control. Lo que voy a hacer son 5 cross validations, ¿no? Y lo voy a repetir 20 veces. Eso es porque tengo pocas observaciones. El dataset es como de 32 observaciones. No es muy grande. Entonces por eso. Reduje el tamaño del fold, ¿verdad? A solo 5 folds. Y así lo repito 5 veces y así tengo un poquito más de información acerca de la varianza. Y corro el modelo. Dense cuenta que ahora no estoy metiendo la fórmula, sino estoy diciendo X. Es X mayúscula. Y la Y que quiero predecir es Y mayúscula. El método es GLM. El preprocesamiento que quiero hacer es imputación por mediana y que utilice el control. ¿Verdad? Y ahí automáticamente hace todo. Agarra las X. En donde hay AL y A. Se usa la imputación por mediana y calcula el modelo. Y nos da un RMSE de 3.02. Y un R cuadrado de 0.78. ¿Está bien? Voy a hacer otro modelo en el que en lugar de usar el median input usamos el KNN input. ¿Verdad? Corremos el modelo y nos damos cuenta que el RMSE ahora es de 3.25 cuando era de 3.02. Y el R squared subió a 0.8 cuando era de 0.78. Aumentó la variabilidad. ¿Verdad? Se hizo más ancho. Eso no es lo que queremos. Pero subió el R squared. ¿Verdad? Y si queremos comparar modelos todos tienen que tener el mismo control. Si no, no se pueden comparar. Tienen que hacer la misma cantidad de defaults y la misma cantidad de repeticiones. ¿Verdad? Si no, ya no se pueden comparar. ¿Está claro eso o no? Si, hay más. Pero con esas dos estamos bien por ahorita. Si quieren saber que otras hay, solo hay que ver en el help, el help de la función preprocess. Y ahí hay algunos otros tipos de imputaciones que se usan más en otros tipos de modelos que todavía no vamos a trabajar. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?